Música Hola, soy Donovan, Donovan Ayas Carrión. Quiero saludar a toda mi familia. Un abrazo para mi abuelito Luis Carrión, a mis tíos Josué Yadira y Doña Marta, y a mi tío Alex Washington, mi primo Christopher y Doris, a Sandy, Karina y Cristian. Y por favor, llevarle una flor a mi abuelito Gelacio. Ah, y también para... y otra flor para mi tío Jorge. Pero claro, de mi parte. Un abrazo también a mis tíos y tías. A Zuli y a Katy, Fiore, a Hugo y a Esther, a Luchito, a la abuelita Rosa, a Derek, a Rosita, al chino, a Adrián, a Lit, a Olga y a Karol. Y al hijito de Karol, a Daniela, a Italiano, a Cristo y también al tío Bolo. Ah, y a mi tío Medardo y a su esposa María. A todos unos Feliz Navidad. Os quiero mucho. Tenía que mandar un saludo para mi abuelito Saúl, mi abuelita Mariana, mi tía Chulo, y para mi abuelita, y de que la quiero mucho. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Hola, soy Milena. Me llamo Milena Arias Ruano. Quiero saludar a todos los que están en Ecuador, a mi tío Medardo, a mi tío María, a la Katy y a la Fiore. Que pasen feliz Navidad y que la pasen muy bien y que estén pasándosela bien en Navidad porque nosotros ya lo hemos hecho la Navidad y que la pasen muy bien. Y quiero saludar a toda mi familia. Lo repito otra vez, papá. Hola, soy Milena. Me llamo Milena Arias Ruano. Quiero saludar a mi abuelita Rosa, a Zulia, a Katy, a la Rosy, a mi tía Olga, a mi tía Fila, a mi tío Italiano, a Katy, a la Fiorelita, a mi tío Hugo, también a mi tía Italiano y a mi tía Fila. A Dere, a la Rosy, a Nixón, a Adrián, a Lid. Ah, una cosita más. ¿Sabes qué, prima? ¿Y qué morro tenéis? Coméis mucho pavo. ¿Qué morro tenéis? Vosotros tenéis calor y nosotros frío. Ah, y una cosita más, ¿qué morro tenéis definitiva? Ah, y os cuento, ¿recordáis a Donkey Kong? Pues me han comprado el juego de Donkey Kong. También tengo más familia, ¿eh? Que yo le llamo a mi prima Saidi, a mi primo Luchito, a mi tía... A mi tía Luca, a la Carelis, que es mi prima. Ah, y si me olvido de alguien, perdonadme. Feliz Navidad, Año Nuevo. Gracias. Hermana, te toca. Chaito. 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 O Chaito. Campana sobre campana Y sobre campana